Creímos que Greg Mitchell se iba a retractar y a pedir disculpas a Milet Figueroa como así se lo exigió ella vía carta notarial, pero nos equivocamos. Yo no estaba enterado de su carta notarial, la verdad, estoy un poco retirado, estoy del lado de, en el norte, en las playas, conociendo la tierra de mi enamorada y nada, en serio, no tenía conocimiento de la carta notarial hasta el día de hoy. Greg no sabía nada de la carta y por eso no se retractó, pero bueno, tampoco es que tenga las intenciones de hacerlo tampoco. Todo el mundo está en su derecho de hacer lo que juzgue correcto para él. Ya vengo trabajando y reclutando ciertos nombres, pero en este caso específico ya se mandó la carta notarial. Señor Gregory Michael Gisla Dubler, asunto, declaraciones vertidas en el programa El Valor de la Verdad, transmitido el día 3 de agosto del 2019. Durante su participación en el referido programa hizo mención a supuestas insinuaciones hacia usted, mientras la suscrita tenía pareja. Asimismo, un supuesto avance en forma de tocamientos que habría realizado sobre su persona. Al parecer a Greg le resbala, asegura que tiene la conciencia tranquila, que no le teme a nada y que tiene todas las pruebas para demostrar su versión. Ni las declaraciones de Emilia Figueroa pudieron moverle el tapete a este muchacho. ¿Tú conoces a Greg Mitchell? Bueno, no puedo hablarte de detalles, pero solamente te puedo decir que todo lo que ha dicho es falso y que definitivamente la gente no es tonta y se da cuenta que busca a esta persona. Te lo pregunto si lo conoces, porque cualquiera puede tomarse una foto con cualquiera también, ¿no? Yo estoy demostrando que todo lo que dice es falso y eso ya lo va a ver el área legal. ¿Se te insinuó Milet Figueroa estando con pareja? Sí, bueno, qué suerte. La respuesta es... Verdad. Su honor, sí, claro. Déjame reírme un poquito, ¿ya? Por favor. Que se acuerde de cómo se hizo conocida, en qué circunstancias, en qué momentos y a costa de qué, ¿no? Entonces, que se acuerde de eso antes de decir que yo he manchado su honor o su imagen. Yo, en todo caso, lo único que hice yo es contar una anécdota de mi vida, un momento, un pasaje de mi vida donde ella estuvo ahí. Y, ¿me entiendes? Ella es una pregunta de 21, ni siquiera es dos o tres, ¿no? Es una. Y simplemente fue esa pregunta y yo alargué el tema contando esa anécdota, porque ella no me está denunciando por la pregunta del valoradora, sino por lo que yo dije. Al parecer, otro dolor de cabeza se le viene a Milet, pues a Grech no le importa nada. Le voy a hacer recordar que yo pasé un polígrafo, polígrafo serio, nada de tonterías. Así que, mira, no voy a entrar en detalles de cómo conocí a Milet y las circunstancias en las cuales la conocí y más temas, porque podría llegar a muchas más denuncias o mucho más temas legales, en todo caso. Ahora, él también contaba una historia de una playa, que se fue con la playa, que tuvo... Y yo no puedo responder a ningún tipo de provocación, ni a ningún tipo de uso de mi imagen sin autorización y de mi nombre, sobre todo, ¿no? Y yo simplemente he dicho unas partes de mi vida y lo que yo estoy contando. Así que, si quiere ir denunciando, que lo haga. Ella está libre de hacer lo que quiera. Yo, en todo momento, me he referido hacia su persona como una buena persona, como una persona, una chica linda, una buena persona, y que no tenía nada en contra de ella. Simplemente que hoy en día no éramos amigos, nada más, pero que sí hemos vivido algunos momentos juntos y hemos pasado muchísimos momentos juntos. Es lo único que he dicho y he contado esa anécdota. Ahora, ¿qué quiere decir que es falso? Es tema de ella. Grace Mitchell, al parecer, tiene razón al decir que se verán las caras en el juzgado, pues en vista de esta respuesta, luego de la carta notarial, la Milechi no tendrá compasión y seguirá con todas las de la ley. Siento que se ha burlado mi nombre como durante cinco años, más o menos, y ahora se está trabajando bastante en observar quienes realmente mencionan mi nombre, como se les da la gana, para ensuciarlo y para decir falacias y mentiras todo el tiempo. Exijo que se retracte y ofrezca las disculpas públicas en atención a dichas declaraciones, con arreglo a la ley, en un plazo de 72 horas de recepcionada la presente carta notarial. Y no ha habido ningún tipo de rectificación. Bueno, eso ya se tendrá que ver el abogado con él, ¿no? Y bueno, que siga con la denuncia, que siga, porque yo estoy diciendo la única verdad que hay y ella lo sabe. Ella sabe cómo nos conocimos y cómo son las cosas. Y ella sabe, hoy en día, por qué es famosa, porque se ha colgado de muchos amigos míos en su momento. Y bueno, en circunstancias, como te digo, un poco dudosas, ¿no? Algunos zampais dudosos, nada más, es lo único que te puedo decir. Y sé mucho más, pero no voy a hablar, porque no tengo pruebas. No tengo las pruebas para poder hablar concretamente. Así que seguramente vamos a vernos las caras en el juzgado.